En este proceso de recolección, podrían incluir igualmente desde un interesante repositorios de instituciones latinoamericanas. O sea, no hay nada que nos obligue a circunscribirnos al ámbito europeo. Se pueden recolectar instituciones latinoamericanas. Pase tecnológica. Lo que es esta parte del proyecto, que es ese recolector, es la misma de europeana. El protocolo de recolección de datos OAI, europeana Datamode, y aportaría por lo tanto su caso es europeana de un modo análogo al portal de tema judaico denominado judaica. Si veis este portal es muy interesante porque, por supuesto, en europeana había muchos documentos del tema judío. Pero ahora judaica, en que participan muchas instituciones europeas, pues está recogido de un modo más organizado por una temática concreta que haya dado mucho un poco de investigación. Entonces, si queréis un poco ver, creo que queremos...